no más silencio ante la dictadura opinión de luis carvajal paz para el espectador con el fraude en las elecciones y la represión desatada el régimen en venezuela pasó de dictadura vergonzante a descarada está demorado el gobierno petro en explicar a los colombianos y al mundo la postura del estado que preside y no sólo la de su partido ningún argumento postifica su dilación no condenar los excesos del régimen puede entenderse como tácita solidaridad los resultados electorales publicados por una oposición que conceden un arrollador triunfo abonzález han sido reconocidos por las únicas entidades admitidas por el régimen para hacer vergonía a las elecciones la visión de la onu y al centro cárter otro tanto han hecho organizaciones neutrales con experiencia en el tema como la mue desde nuestro país entre tanto el gobierno nacional mantiene un inexplicable silencio al no reconocer al presidente electo y frente a las violaciones y los derechos humanos documentadas por la sede h habitual referente en el actual presidente de colombia en sus tiempos de opositor el silencio del gobierno es cada día más ruidoso e inexplicable la paz en colombia no es argumento suficiente para callar ante la tiranía todo lo contrario sin un régimen alcahueta y socio de grupos armados y narcotraficantes otra sería la situación en nuestro país se podrán arguer criterios como el papel de intermediación que cumple el régimen de maduro en la paz de colombia desde ese punto de vista las organizaciones armadas y narcotraficantes asentadas en venezuela le sirven más a la dictadura a la vez se sirven de ella y les conviene su permanencia pero ello no puede convertirse el factor de decisión en el tipo de relaciones que debe mantener una democracia como la que aún somos como postura de estado tampoco las necesidades de los colombianos que viven en las zonas de frontera han debido convivir en el pasado con la indeseable realidad de una frontera cerrada el acuerdo de barbados esgrimido como esperanza de una salida negociada ha terminado el fracasar al protocolizarse el fraude mediante una decisión sin sustento del tribunal supremo de la dictadura el contexto internacional tampoco explica nuestro silencio a menos que pretendamos alinearlos con putin por ten y sus amigos y no con una comunidad democrática la democracia de américa y la unión europea en una sola voz ha reconocido el triunfo en la oposición forjando un hito histórico maría colina machado y el mundo gonzález el presidente electo pudieron utilizar de manera inteligente las oprobiosas y desventajosas condiciones en que transcurrió el proceso electoral para poner al régimen en evidencia incontrastable y alcanzar una victoria ratificada por las multitudinarias movilizaciones que le han sucedido pese a la violencia los encancelamientos de dirigentes periodistas y las amenazas una arrolladora ciudadanía se mantiene firme esperando cuando menos la solidaridad de sus hermanos y vecinos venezuela ha perdido además de la democracia en la esperanza debemos prepararnos y maduro no se va para una nueva ola de migrantes millones más saldrán si no se reconoce el triunfo de gonzález un estudio de la firma meganálisis realizado luego de conocerse el prouder reveló que otro 34,7 por ciento de quienes aún viven allí estará listando su viaje y sólo un 22,1 está pensando en quedarse la dictadura literalmente acabó con el país al momento de escribir esta columna ya se habla de 13 mil migrantes en maicado los gobiernos representan el interés general y no sólo a sus particulares visiones altos funcionarios que se presumen democráticos en el actual gobierno de colombia como el ministro cristo y los embajadores santistas radicados en europa no pueden pasar por alto el inmovilísimo oficial en el que nos encontramos son corresponsables de lo que ocurre en adelante